Buenos días a todos. El tema de esta mañana que tengo es el tema más emocionante de toda la Universidad Maisis, alternativas austríacas a las estadísticas económicas convencionales. Sí, eso es correcto. Es una excelente manera de comenzar por la mañana. Está hablando de estadísticas. Desde el principio, me gustaría reconocer el estereotipo que todos tenemos y del que hemos oído hablar, que es que los austríacos son los estudiantes que comenzaron sus programas Econ y se dieron cuenta de que simplemente eran malos en matemáticas y no les gustaban las matemáticas. Y entonces decidieron seguir con la escuela de pensamiento donde no tienes que hacer muchas matemáticas. Y definitivamente he visto y estado en el extremo receptor de ese estereotipo en mi pasado, pero es importante tener en cuenta que los austríacos tienen una apreciación saludable de los números, los datos y las estadísticas. Probablemente un gran ejemplo de eso es la presentación que vimos ayer por la tarde con Gene Epstein hablando de datos. Así que si pensamos en estas cosas de una manera correcta, entonces realmente obtenemos mejores números que cuentan una historia más coherente, una historia mejor que se corresponde con la realidad. También solo agregue que hay muchos austríacos que son buenos en matemáticas o les gustan las matemáticas. Me gustan las matemáticas, así que toma eso. Rosebert era matemático. Estaba bien entrenado en matemáticas. E incluso en los libros que se ven en la librería aquí. Hay muchas referencias a datos y estadísticas, especialmente en historia económica. Así que no le tenemos miedo a las matemáticas, solo tenemos un aprecio saludable por las matemáticas. Probablemente los dos mejores ejemplos de esto se encuentran en lo que yo consideraría las joyas de la corona de la economía austríaca, que son la crítica del cálculo económico del socialismo y también la teoría austríaca del ciclo económico. Ambos dependen de buenos números o dependen de números precisos. La crítica del cálculo económico del socialismo es que se basa en el hecho de que los empresarios no tienen los números correctos o en realidad no tienen ningún número. Por lo tanto, los empresarios necesitan contabilidad de pérdidas y ganancias. Necesitan poder sumar los ingresos o al menos los ingresos anticipados y el costo de producción para poder tener algún tipo de anticipación de rentabilidad para la línea de producción que están considerando. Pero si no tienen eso, entonces sus decisiones de producción son caóticas en el mejor de los casos. Toda la economía cae en la oscuridad y la desesperación. Por lo tanto, necesita buenos números y lo mismo se aplica a la teoría austríaca del ciclo económico. Cuando el banco central aumenta la oferta monetaria o si la oferta monetaria aumenta de otras maneras que provienen de los mercados crediticios, la tasa de interés cae por debajo de la tasa social de preferencia temporal. Y así, la tasa de interés ya no refleja la preferencia temporal y, por lo tanto, tenemos todo el caos en la estructura de la producción y los resultados del ciclo de auge y caída. Una vez más, otra conclusión en la economía austríaca que depende de los números. Depende de que los números sean correctos y necesitamos buenos números. Y como dije, para que los austríacos hagan una buena historia económica, debemos poder mirar los números, mirar los datos del pasado y darle sentido. Primero, permítanme repasar algunas lecturas esenciales aquí sobre este tema. Hay un artículo maravilloso de Mary Doseberg. Está en la compilación de controversias económicas para la que Gene Epstein escribió la introducción. Lo mencionó ayer. Se llama Agravio de reconstrucción de la economía de la utilidad y el bienestar. Y en este artículo, Brotoar critica la visión neoclásica de la utilidad y el bienestar y muestra cuál es una forma apropiada de pensar sobre el bienestar, cuál es una forma apropiada de pensar sobre la utilidad. Y todo llega a la conclusión de que la única forma en que podríamos decir que algún tipo de situación está mejorando el bienestar o que hay un aumento en el bienestar es que haya un consentimiento unánime de todas las partes. Entonces, en el intercambio voluntario, ambas personas aceptan el resultado y, por lo tanto, podríamos decir que ese es un proceso que mejora el bienestar. A diferencia de lo que ves en neoclásico o todos usan matemáticas, están analizando las funciones de utilidad y si hay un aumento en la utilidad total como resultado de intercambios u otras acciones y eventos, entonces diríamos que eso mejora el bienestar. Pero Roosberg dice que no se puede tratar la utilidad de esa manera por motivos fundamentales y llega a un buen resultado. Así que resucita la economía del bienestar. Hay un artículo de Radder y Clon en el que contrasta el positivismo con el método deductivo lógico de la praxeología y la economía austríaca. Y la diferencia clave que señala es que en el positivismo, en la economía positiva solo hay positivismo, hacen abstracciones precisas. Hacen suposiciones realmente específicas sobre cuáles son las motivaciones humanas que influyen la acción humana. Si piensas en una función de utilidad, si un economista presenta una ecuación matemática que describe cuánta utilidad obtiene alguien al consumir un determinado paquete u otras consideraciones sobre su entorno, está haciendo suposiciones realmente específicas sobre los resultados del comportamiento humano, lo que los humanos harán en función de todos los detalles. Pero no tenemos eso en la economía austríaca. Así que todavía tenemos la ley de utilidad de margen decreciente, todavía tenemos curvas de demanda. Podemos esbozar todo esto, pero no hacemos estas suposiciones muy precisas, estas abstracciones muy precisas. Y el resultado es la teoría que obtenemos al usar el método deductivo lógico. Es una teoría que se puede aplicar universalmente en todas partes, todas las personas, todas las culturas, todos los tiempos, todos los lugares. Si son humanos y están actuando, entonces podemos aplicar la praxeología para dar sentido a sus acciones, dar sentido a lo que vemos. Pero si tienes estas abstracciones realmente precisas, entonces tienes que encontrar situaciones realmente específicas. Y probablemente no encontrará la situación exacta en la que el comportamiento de alguien se determina de la manera en que tiene configurada esta ecuación. De todos modos, otro gran artículo. Tengo un pequeño fragmento de la acción humana para que lo revisen aquí, donde Maisis habla sobre las diferentes formas en que los economistas de su época comenzaban a usar las matemáticas y las usaban en gran medida. Y señala algunos de los problemas fundamentales allí. Otro artículo de Hans, Germán Happe, habla sobre regresiones y el uso de la econometría. Y habla de cómo cada vez que usamos una ecuación para tratar de describir o relacionar los datos que hemos recopilado, significa que estamos asumiendo esta constancia. Estamos asumiendo que existe esta relación que hemos descubierto en los datos en el pasado. Y si pensamos que eso es significativo hasta cierto punto, significa que estamos asumiendo que hay algún tipo de relación constante en la acción humana. Y, por supuesto, señala que eso es falso. No podemos hacer eso. Sin embargo, es importante, y trataré de llegar a esto en la charla, que señala que hay una forma segura de interpretar los resultados econométricos. Hay una interpretación inocua de los resultados econométricos que nos permite hacer historia económica, por ejemplo, incluso si no estamos, ya sabes, tomando en toda la medida en que vemos a los economistas convencionales interpretar los resultados de regresión. En estadísticas, Talón de Aquiles del gobierno de Roseburg habla sobre algunas de las cosas nefastas que los gobiernos hacen con los datos y cómo los tuercen. Por supuesto, todos estamos familiarizados con esto en nuestra época de redefinición de las cosas, por lo que las cosas de las que Rothbard estaba hablando están vivas y coleando hoy. Muchas de las cosas de las que Gene Epstein estaba hablando anoche encajarían en la misma categoría de cosas desagradables que los gobiernos hacen con los datos para torcerlos y contar una historia en particular. Y finalmente, tengo un ejemplo de buenas estadísticas económicas que están construyendo los austríacos. Así que en este artículo de Murray Roseburg y en otros artículos relacionados que escribió con Joseph Salerno, construyeron una mejor medida de la oferta monetaria que la que se puede obtener en cualquier otro lugar. Por ejemplo, puede ir al sitio web de Fred y ver todas las diferentes medidas de la oferta monetaria, MZM, M1, M2, M3. Y en una serie de artículos de Roseburg y Salerno, incluido este, mostraron que todas esas medidas son incorrectas. ¿No es bonito? Tienes todas estas medidas, pero ninguna de ellas es del todo correcta. Y la razón es porque estaban midiendo, haciendo sus mediciones basadas en algo además de la definición de dinero, que es un medio de pago final, el medio de intercambio ampliamente aceptado. En cambio, estaban usando la liquidez como una escala móvil para hacer sus diferentes medidas. Entraremos en esto más adelante, pero solo quería darte la lectura esencial al principio. Toda esta discusión realmente gira en torno a la distinción entre teoría e historia. Y realmente no se ve esta distinción en las otras escuelas de pensamiento, pero los austríacos son muy buenos para conocer los límites de su ciencia. Como si realmente entendiéramos cuáles son los límites de lo que podemos decir, que es epistemológicamente válido. Desafortunadamente, no se ve esta discusión en otras escuelas de pensamiento. Parece que simplemente pasan por alto todas las preocupaciones metodológicas y van directamente a las matemáticas sin pensar realmente en lo que están haciendo. Los austríacos no son así. Comenzamos con la epistemología de cómo, qué hacemos, cómo sabemos lo que sabemos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué podemos decir sobre la acción humana? Y así sucesivamente. En teoría económica, usamos la deducción lógica. Aplicamos la deducción lógica a algunos axiomas muy seguros y muy universales como el acto de los humanos. Y definimos la acción. Y se nos ocurren afirmaciones como la ley de la utilidad del margen decreciente o la ley de la demanda. O incluso más adelante podemos hablar sobre los efectos de la inflación, como lo que sucede cuando aumentamos la oferta monetaria. Así que todo esto es parte de un enorme edificio, un enorme cuerpo de afirmaciones que se derivan lógicamente. Y el resultado de derivar esas afirmaciones de esa manera es que obtenemos afirmaciones universales. Entonces, dado que no estamos haciendo abstracciones precisas, no estamos haciendo suposiciones muy específicas sobre lo que motiva a los humanos, significa que obtenemos estas afirmaciones universales. Y como dije, los detalles de elección no son relevantes. Entonces, la ley de la utilidad marginal decreciente se aplica a alguien que está mirando un conjunto expandido de manzanas, pero también un conjunto expandido de naranjas. Así que hay unidades adicionales de lo que sea bueno. No importa cuál sea el bien, entonces significa que la utilidad marginal disminuye porque el stock del bien está aumentando. Por lo tanto, no tenemos que hacer declaraciones particulares sobre lo que es bueno o cuáles son las motivaciones, las motivaciones específicas de los actores. Por lo tanto, es posible que quieran comer la manzana porque tienen hambre. Es posible que quieran comer la manzana por todo tipo de razones. Realmente no sé qué otras razones querrías comer manzana además de que solo tienes hambre. Estos son probablemente otros ejemplos que podría haber usado allí. Pero el punto es que no tratamos de adivinar cuáles son las motivaciones específicas de las personas. Y tampoco son relevantes. No importa. Las afirmaciones de la economía son lo que son, sin importar cuáles sean las motivaciones. Muy importante, si estamos usando la deducción lógica y la lógica es sólida, las premisas son verdaderas y llegamos a la conclusión de una manera segura, significa que los resultados no son falsevels por observación. Y esto es un, hombre, los mástimes, realmente odian cuando decimos eso. Es como, tenemos la verdad y no hay nada que podamos ver que falsifique estas verdades que conocemos. Parece que estamos siendo arrogantes. Parece que estamos súper, súper confiados. Y es verdad. Confiamos en esos resultados, pero no es porque tengamos un ego autoinflable, ya sabes. Es porque vemos la forma en que se derivan las verdades, las afirmaciones. Una analogía muy común es con el teorema de Pitágoras. Así que si salimos y medimos las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo y vimos que los resultados contradicen lo que esperaríamos al observar el teorema de Pitágoras que relaciona los lados de un triángulo rectángulo, si obtuvimos esta medida que parecía ir en contra de ella, no descartaríamos el teorema de Pitágoras porque el teorema de Pitágoras se armó de una manera deductiva lógica basada en la definición de qué es un triángulo rectángulo y qué distancias son, cómo funciona la suma, cómo funciona la cuadratura de un término, todo ese tipo de cosas. Así que es verdad por definición, ¿verdad? No lo hace. Si sales y mides un triángulo rectángulo y obtienes algo que está apagado, significa que tu regla está equivocada, posiblemente. O tal vez no estás midiendo un triángulo rectángulo. Tal vez estás midiendo algo más. O tal vez es algo que parece un triángulo rectángulo pero está en una superficie curva. Algún tipo de ejemplo extraño como ese en el que las suposiciones no existen en el mundo real. Lo mismo se aplica a las afirmaciones que recibimos en economía. Lo mismo si nosotros, si salimos al mundo real y vemos, o, parece, parece que esa persona disfrutó la segunda manzana mucho más que la primera manzana. Supongo que la ley de la utilidad del margen decreciente es una tontería. Sabes, es como si tuviéramos que tirarlo. Es como, no, es como si entendiéramos el tipo de cosas que son ciertas para él o que tienen que mantenerse constantes para que estas leyes económicas se mantengan en el mundo real. Si vemos un cambio, si vemos algo que es diferente, simplemente significa que está sucediendo algo más que no hemos tenido en cuenta en nuestra observación. Similar al ejemplo del triángulo rectángulo. No hay relaciones constantes en la acción humana, lo que significa que no hay relaciones mecánicas, numéricas y cuantitativas constantes en la teoría económica. Nunca podemos decir que el consumo de manzanas aumentará en un 3% cada año o algo así. Y la razón es porque no hay constantes en la forma en que nos comportamos. No hay constantes en las elecciones que hacemos. Así que no tenemos relaciones constantes en la teoría económica. El objetivo de la teoría económica también es diferente de la historia económica y también los objetivos de la forma en que los austríacos hacen economía y la forma en que la corriente principal hace economía es muy diferente, como veremos. El objetivo, como has visto esta semana, es que queremos explicar el mundo real. Queremos analizar causa y efecto. Así que los humanos tienen motivaciones, actúan de cierta manera, y queremos poder llegar a algunas afirmaciones verdaderas sobre por qué se comportan, por qué actúan, por qué toman las decisiones que toman de una manera que nos permita dar sentido al mundo real. Esa es la idea. El propósito no es la predicción per se, aunque una buena economía debería permitirnos al menos hacer mejores predicciones que si no tuviéramos economía. Algunos buenos ejemplos de este edificio de teoría económica del que estoy hablando que está siendo construido es en la acción humana por Mjusis y el hombre, la economía y el Estado. Probablemente el hombre, la economía y el Estado de Roseberg es incluso un mejor ejemplo porque es muy paso a paso. Es probablemente la mejor fuente que tenemos de ver este edificio de la teoría económica en construcción. Ahora todo esto contrasta con la historia económica. En la historia económica, tomamos lo que sabemos de la teoría económica y lo aplicamos al pasado. Y esto no tiene que ser hace 100 años. Esto podría ser hace 5 minutos. Podría ser hace un minuto. Entonces, si alguna vez intentamos darle sentido a lo que observamos, y si estamos observando algo, significa que necesariamente está en el pasado. Esto significa que estamos haciendo historia y no teoría. Así que es la aplicación de la teoría al pasado. Cuando hacemos historia, podemos identificar algunos detalles. Y algo de esto podría ser una especulación. Como que puede haber personas que tengan dos perspectivas diferentes sobre el mismo evento que está sucediendo y, por lo tanto, verán cosas diferentes. Y entonces hay un poco más de especulación al respecto. Las motivaciones se pueden adivinar. Todos somos humanos. Así que entendemos lo que significa ser incentivado a hacer algo. Por ejemplo, como si vemos a alguien ir a la escuela para aprender habilidades para que puedan obtener un ascenso en su trabajo. Como podemos adivinar, como podemos adivinar todas esas motivaciones. Todo lo que vemos es a la persona que se inscribe en la escuela. Y luego obtienen o no obtienen la promoción que buscaban, ¿verdad? Así que solo vemos eso y todas las cosas adicionales son solo nosotros tratando de adivinar cuáles son sus motivaciones. Y esas podrían ser suposiciones realmente seguras o podría ser, podría haber muchas conjeturas involucradas, solo dependiendo. Y como dije, todo está abierto a interpretación. No obtenemos las afirmaciones epistemológicamente sólidas como una roca cuando estamos haciendo historia. Todo lo que tenemos es. Si vamos más allá de una descripción básica de lo que se observa, significa que estamos haciendo algunas conjeturas, estamos haciendo algunas especulaciones. Algunos grandes ejemplos de esto, de la historia económica, es la Gran Depresión de Estados Unidos por Roseburg. Me encanta ese libro. Definitivamente deberías leer eso. Todos los estudiantes austríacos deberían leer ese libro porque comienza con la teoría, luego aplica esa teoría al pasado de una manera excelente. Y también, otro buen ejemplo es la crisis de Robert Higgs en Leviatán, donde está haciendo historia económica. Gran, gran libro. Y aquí notarán que tanto en la Gran Depresión de Estados Unidos como en la crisis y Leviatán, miran los números. Usan estadísticas, ¿verdad? Y es totalmente seguro. No lo son. No están usando estadísticas para tratar de falsificar la teoría económica. Están usando estadísticas para dar sentido al pasado junto con un buen conocimiento de la teoría económica, para hacer afirmaciones sobre por qué el gobierno crece de la manera en que crece o por qué hubo una gran quiebra en 1929 y así sucesivamente. Para darle una imagen visual de la diferencia entre la economía austríaca y la corriente principal, estos son sorteos aleatorios. No estoy mintiendo. Estos son verdaderos sorteos aleatorios tanto de la economía del hombre como del Estado y luego solo de una revista principal, la AIR. Y a la izquierda, hay un gran ejemplo de Roseburg usando este método deductivo para llegar a una nueva afirmación. En este caso, es una nota al pie de página en la página 116 donde habla de ¿qué pasa si los bienes son discretos y no podemos obtener un equilibrio exacto? Por ejemplo, ¿qué pasa si el mercado no puede despejar exactamente debido a la forma en que se configuran las preferencias de los proveedores y los demandantes? Y los bienes son discretos, por lo que no podemos obtener esa intersección exacta. Y él solo les habla. Bueno, este tendría que ser el caso. Tendrían que acercarse lo más que puedan, ¿verdad? Es una deducción muy, muy simple. Así que no obtenemos un equilibrio exacto, pero se acercan a mi rebote de ida y vuelta, ya sabes, con el tiempo. Entonces, pero compara visualmente cómo se ve con la corriente principal donde es otro idioma, ¿verdad? Son estas ecuaciones matemáticas con un montón de símbolos y, con suerte, las ecuaciones significan algo para los autores. Probablemente no signifiquen mucho para nadie más. Todos los demás se sienten con la cabeza cuando revisan estos documentos en sus conferencias académicas. Permítanme una historia rápida. Estaba en una presentación de un artículo en Auburn, donde estudié, y era un macroeconomista quien estaba presentando este artículo. Y uno de los microeconomistas que se especializó en trabajo. Todos están aislados. Hay economistas de la salud y economistas del consumidor y economistas laborales. Este tipo se especializó en economistas laborales. Se inclinó hacia mí y me dijo, no tengo idea de lo que está pasando. Así que hay dos economistas de la corriente principal, los macroeconomistas y el micro, y están hablando directamente el uno del otro. Y así, la sensación que se obtiene al mirar las cosas de la derecha es similar a lo que incluso los economistas convencionales sienten cuando ven estos documentos presentados. Pero solo quería que vieras visualmente cómo es la corriente principal. Rodwin tiene un gran prefacio a un libro de Mises llamado Teoría e Historia, uno de los libros más subestimados de Mises, diría yo. Es un gran libro. Aquí, Rodbrick está hablando sobre el tema de la economía como seres humanos y lo que eso significa para la forma en que hacemos economía, cómo hacemos ciencia social con lo que sabemos sobre cómo los humanos son diferentes de, digamos, objetos inanimados. Por lo tanto, los átomos y las piedras pueden investigarse, trazarse sus cursos y trazarse y predecirse sus trayectorias, al menos en principio, con el más mínimo detalle cuantitativo. La gente no puede. La gente común aprende, adopta nuevos valores y metas y cambia de opinión. Las personas no pueden ser sacrificadas y predichas, al igual que los objetos sin mentes o sin la capacidad de aprender y elegir. Entonces, un ejemplo que me gusta usar en las clases es dejar caer una pelota de tenis. Podemos sostener una pelota de tenis y dejarla caer y ver. Podríamos hacer esto un millón de veces. Tomaría mucho tiempo hacer eso, pero podrías dejar caer la pelota de tenis un millón de veces y podrías cronometrarla. Puedes hacer observaciones y llegarías a la conclusión de que la pelota de tenis se cae. Y podrías inventar la ley de la gravedad haciendo esto una y otra y otra vez. Así que tienes esta explicación para el comportamiento de la pelota de tenis, la pelota de tenis dejándola caer un millón de veces. Sería totalmente inapropiado, incorrecto, absurdo decir que a la pelota de tenis le gusta el suelo, ¿verdad? O a la pelota de tenis le gusta rebotar, o la preferencia de la pelota de tenis es caer hacia el suelo, ¿verdad? Esto solo es una declaración sin sentido. Y la razón es porque sabemos que la pelota de tenis no tiene una mente humana. Sin embargo, cuando estamos hablando del final de esta conferencia, cuando todos se ponen de pie y me dan una ovación de pie, debido a que la charla fue tan buena, entonces usaríamos ese tipo de lenguaje. Al igual que nos referiríamos a sus motivaciones, valores, preferencias y este tipo de cosas. Entonces, la forma en que debemos tratar a los humanos no es la forma en que debemos tratar los objetos inanimados. Es una conclusión muy simple. Sin embargo, si nos fijamos en la forma en que se hace la economía convencional, es que están tratando a los humanos como objetos. Están tratando a los humanos como estos cuerpos que tienen relaciones mecánicas constantes con sus entornos, ¿verdad? Muy buen punto de Roseberg. Aquí hay otro. El uso de estadísticas y datos cuantitativos puede tratar de enmascarar este hecho, y él está hablando del hecho de que es imposible probar la teoría económica. Pero su aparente precisión solo se basa en eventos históricos que no son homogéneos en ningún sentido. Cada evento histórico es un resultado complejo y único de muchos factores causales. Dado que es único, no se puede utilizar para pruebas positivistas. Y dado que es único, no se puede combinar con otros eventos en forma de correlaciones estadísticas y lograr ningún resultado significativo. Por lo tanto, podríamos intentar hacer lo mismo que hicimos con la pelota de tenis, como dejar caer la pelota de tenis y simplemente repetir observaciones para llegar a una conclusión sobre cómo se comportan las pelotas de tenis cuando se dejan caer. Podríamos intentar hacer ese mismo tipo de método con humanos y solo ver a la gente entrar a un restaurante, ¿verdad? Y vemos a la gente entrar al restaurante una y otra vez. Incluso podríamos ver a algunas de las mismas personas venir en las semanas siguientes, ¿verdad? Así como la misma persona entra en el mismo restaurante. Y nunca podríamos tener una relación constante, ¿verdad? Nunca podríamos decir que la gente siempre hace esto o que es probable que la gente lo haga. Podríamos llegar a probabilidades, pero el punto es que esas probabilidades podrían cambiar con observaciones adicionales. Entonces, podríamos ver a la gente empezar a comprar platos diferentes, ¿verdad? O se sientan en mesas diferentes. Y la razón es porque los humanos no son pelotas de tenis. Los humanos lo son. Tomamos decisiones incluso si estamos en situaciones muy similares. Podemos comportarnos, podemos actuar, elegir de maneras totalmente diferentes. Así que los humanos son diferentes. Así que no podemos usar ese método para estudiar la acción humana. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué están obsesionados con los datos? Así que voy a tratar de entrar en la parte de estadísticas aquí. Entonces, ¿por qué es que la corriente principal aman sus estadísticas? Y aquí solo tengo una visión general muy rápida de la forma en que se establece la microeconomía convencional o la economía neoclásica. Aquí, los consumidores tienen una función de utilidad. Y con esa función de utilidad, que se basa en consumir diferentes paquetes de bienes, puede trazar curvas de indiferencia donde tendrían el mismo nivel de utilidad al consumir las diferentes cantidades del bien. Y eso es lo que son esas líneas curvas. Esas son las curvas de indiferencia. Y ves como de buenas a primeras, con solo dibujar la curva, ya sea la función de utilidad o la curva de indiferencia, notarás que ya han hecho una mala suposición. Y esa mala suposición es que los bienes que consumen las personas son continuos y no discretos. No consumimos bienes continuos. No hay bienes exactamente perfectamente continuos en ninguna parte solo por el hecho de que podrías bajar al átomo o la molécula, ¿verdad? Por lo tanto, no hay bienes continuos. Como si nunca fueras a una heladería y te dijeran que puedes comprar diferentes cantidades de bolas y no es la posibilidad de que digas que me gustaría 1.2136925. Y tú solo, estás ahí para saber, 16 horas con la salida a esta fracción muy larga diciéndoles cuántas bolas quieres, ¿verdad? Así que no tomamos decisiones sobre ese tipo de márgenes. Tomamos decisiones con márgenes discretos. Sin embargo, si está dibujando esta curva suave y agradable como esta, está asumiendo que los bienes que consumen los consumidores son continuos y no discretos. Combinan estas curvas de indiferencia con una restricción presupuestaria. Y lo que eso significa es que puedes hacer algo de cálculo. Puedes encontrar la línea tangente donde obtienes la curva de indiferencia más alta. La curva de indiferencia que está asociada con la mayor cantidad de utilidad. Y consume el paquete donde hay ese punto de tangencia con el conjunto de presupuesto, la restricción de presupuesto y la curva de indiferencia. Algunos de ustedes están teniendo pesadillas en este momento. Otros de ustedes son como, esto es tan aburrido porque lo veo todo el tiempo en la escuela. Espero estar cerrando la brecha en alguna parte. Pero notarás que están haciendo otra suposición. Bueno, dependiendo del economista, es una suposición o simplemente algo para hacerlo más manejable. Y es que usamos las matemáticas para llegar a nuestras decisiones. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes caminan por el pasillo de la tienda de comestibles y están tratando de averiguar cuántos frascos de mantequilla de maní o lo que sea para poner en su carrito y llevarlos a su caja registradora? Y como la primera cosa que haces para tomar esa decisión es sacar tu calculadora y tomar una derivada de tu función de utilidad para encontrar el punto de tangencia de tu conjunto de presupuesto y tu diferencia es como, no, nadie hace esto. Así que por lo menos, violaron la navaja de Akem. Han hecho este evento simple y cualitativo de decidir poner mantequilla de maní en su carrito y lo han hecho mucho más complejo de lo que debería ser. Así que hay una violación de la navaja de Akem allí. Pero sí, esa es la razón por la que muestro esto es para decir que están pensando en el comportamiento humano en un sentido matemático, lo que significa que van a querer datos para que puedan probar sus teorías, para que puedan hacer predicciones, para que puedan hacer todo este tipo de cosas. Entonces, si los humanos se comportan de una manera matemática, o al menos podemos pensar en su comportamiento de una manera matemática, entonces van a desear todas esas estadísticas. Solo un rápido contraste con el realismo causal o la economía austriaca. ¿Cómo pensamos sobre la elección del consumidor? Los individuos actúan para lograr un estado preferido. Muy controvertido. La preferencia solo se puede demostrar en acción. La acción es el uso de medios para un propósito, el logro de un fin. Y cuando actuamos, tratamos de sustituir. Estamos tratando de obtener un estado de cosas más satisfactorio y renunciar a un estado de cosas menos satisfactorio. Así que describimos la acción humana en términos cualitativos. No estamos haciendo abstracciones precisas. Permitimos que los humanos consideren y consuman bienes discretos en lugar de bienes continuos. No asumimos que las personas estén haciendo cálculos matemáticos para llegar a su paquete de consumo óptimo, etc., etc. Así que parece que si supones que eres una persona al azar de la calle que vino aquí, parece que esto, esta es una aproximación más cercana, diremos, de lo que está pasando en nuestras mentes cuando estamos tomando decisiones, ¿verdad? Simplemente parece más intuitivo. Muy bien, así que vamos a hacer. Puedo hacer esto rápidamente ya que ya hemos, ya he hablado de algunas de las diferencias en el camino. Es importante destacar que los dos enfoques tienen objetivos muy diferentes, para que en la corriente principal estén tratando de modelar el comportamiento para que puedan hacer buenas predicciones. También quieren hacer predicciones cuantitativas. Sin embargo, en la tradición realista causal, donde nuestro objetivo es explicar y comprender lo que está sucediendo en el mundo real, el comportamiento del consumidor se explica de maneras muy diferentes. En la corriente principal, usan o actúan como si usaran las matemáticas para tomar decisiones. Si les preguntas, no dirían que los consumidores realmente usan las matemáticas para tomar sus decisiones. Dirían que actúan como si, pero sigue siendo divertido burlarse de ellos por hacer todas las matemáticas que hacen. Y de hecho, aquí hay un ejemplo de eso. Así que aquí hay una pareja que están tratando de decidir que deberían tener hijos. Y entonces dicen que consultemos la función de utilidad. Así que hacen un montón de cálculos en sus cabezas y conectan todos los datos a su función de utilidad familiar y luego sacan a un par de niños sin tiempo. Es como, así es como consideran a los humanos y su comportamiento. Los elementos se conciben de diferentes maneras. Tenemos bienes continuos que se consumen para lograr un cierto nivel de utilidad que, en realidad, el proceso es usar o pensar en la utilidad de una manera cardinal. Ahora, hay algunas formas en que puede justificar esto diciendo que, bueno, las funciones de utilidad podrían asignarse a cualquier conjunto de preferencias que sean ordinales. Oyes esto mucho, pero el punto es que la forma en que están construyendo al menos la función de utilidad es que consumes una cierta cantidad de bienes y eso te da una cierta cantidad de utilidad muy diferente de la forma en que los austríacos la conciben. Y también hacen muchas suposiciones sobre el alcance del conocimiento del consumidor. Por lo tanto, debe poder aislar un paquete de consumo en la vista neoclásica, debe descartar todos los demás paquetes posibles. Pero en la economía austríaca entendemos que para tomar una decisión solo tiene que hacer una comparación con dos posibles estados de cosas. El que consume en blanco y el que no consume en blanco, por ejemplo. De acuerdo, pasando a la corriente principal de agua. Una vez más, solo estoy tratando de exponer el caso o mostrarle porque los mainstreames aman sus datos. Y una vez que pasemos de lo micro a lo macro, es de esperar que no haya una gran sorpresa. También son muy matemáticos, ¿verdad? Los modelos macro son, si no más, matemáticas más elevadas y muy sofisticadas en macro que en micro. Y tengo algunos ejemplos aquí. Están los modelos keynesianos con agroferta y demanda. Hablaré un poco más sobre los modelos keynesianos cuando analicemos el PIB en solo un segundo. Pero el punto es que todos estos son impulsados por las matemáticas. Con los modelos de crecimiento individual, está conectando números para obtener una tasa de crecimiento para la economía basada en las tasas de depreciación, etc. Y luego están los modelos estocásticos dinámicos de equilibrio general en los que se aplica un cierto sobnumérico a la economía para ver cuál es el resultado. El resultado numérico es todas las matemáticas en todas partes. Bien, finalmente vayamos a algunos datos. La forma en que se piensa en el PIB es si coloca un sensor en la tubería, el flujo de dinero en el flujo circular, entonces está midiendo el gasto total en la economía. Estás midiendo el ingreso total. Y esa es la razón por la que les gusta el PIB porque es una medida del flujo circular en la economía. Así que veamos el PIB. Puede abrir el libro de texto de cualquier director y ver esta definición. El PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo de tiempo determinado. Y usan los precios como denominador común, pero veremos que a pesar de que usan este denominador común con los precios de mercado, todavía hay cierta heterogeneidad dentro del PIB que es problemática. Descartan los bienes intermedios y la razón es porque no quieren un problema de doble conteo. Veremos que también hay un problema con eso. Solo miran la producción nacional. Eso está bien, dependiendo de la pregunta que intentes responder. Y es durante un periodo de tiempo específico, por lo que es una variable de flujo. Y todo se basa en esta ecuación keynesiana de que la I es igual a C plus y plus G. Si tienes una economía abierta, también incluyes las exportaciones netas. Estos primeros problemas con el PIB los encontrará en los libros de texto. Encontrarán en los principios, les darán la definición y dirán, así que esto es lo que es el PIB, y aquí están todos los problemas con él. Así que pensarías que hacen un poco de introspección. Tal vez deberíamos solucionar algunos de estos problemas, o al menos reconocerlo. Si lo estamos reconociendo a nivel de principios, ¿por qué no lo estamos reconociendo a un nivel superior? Pero los problemas que señalan es que estás ignorando la producción doméstica. Así que ya que estás sumando todos los gastos, si estás produciendo algo pero no se intercambia en un mercado, entonces no hay gastos, como cortar tu propio césped o limpiar tu propia habitación, ese tipo de cosas. Así que, aunque es parte del producto nacional, técnicamente hablando, no está incluido en el PIB porque no hay gastos asociados con él. De manera similar, las transacciones en el mercado negro están excluidas porque no tenemos un registro de ese gasto. Por definición, es una transacción en el mercado negro. Otro problema es que el PIB per cápita no es una buena medida del bienestar general. Así que intentan correlacionar el PIB per cápita con diferentes medidas de felicidad y satisfacción con la vida. Y, por lo general, utilizan datos de encuestas para hacer esa comparación. Se dan cuenta de que no hay mucha correlación allí. Hay muchos problemas para hacer eso. Entonces, o los datos de la encuesta son incorrectos o el PIB es incorrecto, o al menos no podemos usar el PIB per cápita para medir el bienestar y la satisfacción. Austriacos, podemos decir, bueno, tal vez ambos estén equivocados. Los datos de la encuesta probablemente también sean malos. Y otro problema con el PIB que señalarían es que el ocio es valioso. Así que en realidad detener la producción, volver a casa y relajarse el fin de semana, o retirarse al final de su carrera, es valioso, como nos gustaría. Pero disminuiría el PIB. Así que estamos obteniendo algo que queremos, pero disminuye el PIB. Muy bien. Así que estos tres siguientes, estos son más austriacos. Así que dedicaremos un poco más de tiempo a esto. A pesar de que tienen el precio de mercado como denominador común, las cosas dentro del PIB son muy heterogéneas. Uno, en primer lugar, el consumo es diferente de la inversión. Y el gasto público, como veremos en 0.7 aquí, es extremadamente diferente y en realidad probablemente debería excluirse. Quiero decir, dependiendo del tipo de pregunta que intentes responder, pero no es solo un interior heterogéneo. También es heterogéneo en toda la población, lo que significa que el PIB no te dice nada sobre la distribución de la riqueza o la distribución del ingreso en toda la economía. No te dice nada sobre el potencial de crecimiento. Entonces, el PIB podría ser masivo, pero si es porque estamos pasando por un gran atracón de consumo, como en el ciclo artificial o si, el auge de un auge, entonces el PIB está aumentando y usted podría, si es un macroeconomista, podría pensar, o, estamos en esta buena trayectoria de crecimiento, ¿verdad? Pero si eres un economista austríaco, sabes, bueno, en realidad, sabes, tienes que mantener tu estructura de producción. Su estructura de producción tiene que ser consistente con las preferencias de tiempo y el fondo de subsistencia o la cantidad de bienes de consumo que le durarían durante el periodo de producción. Entonces, si no tienes eso, entonces en realidad no tienes mucho potencial de crecimiento, a pesar de que tu PIB está aumentando. También el tamaño del gobierno. Una vez más, esperaremos al número 7. Número 6 aquí, el consumo está exagerado en el PIB, así que el PIB no es el gasto total en la economía. Es el gasto total menos el gasto en bienes intermedios, ¿verdad? Por lo tanto, solo está contabilizando el gasto en bienes y servicios finales, lo que significa que si lo está, si eres un político tal vez, y estás tratando de hacer una política basada en cuáles son las cosas importantes en la economía y estás mirando los componentes del PIB, llegarías a esta mala conclusión de que el consumo es realmente importante para la economía. Sin embargo, se está perdiendo una gran cantidad de gastos de inversión. Por lo tanto, el gasto en consumo se exagera como proporción del PIB. Si incluye todos los demás gastos en los productos intermedios a través de la estructura de producción, entonces colocamos el consumo en su lugar. Es una porción mucho más pequeña de nuestras economías occidentales industrializadas y muy grandes que tenemos. Por lo tanto, se obtiene una mala imagen de la importancia del consumo cuando se observa el PIB. Bueno, hablaremos. Hay una solución para esto. Hablaremos de eso más tarde. Y, por último, lo más importante, diría que el gobierno es diferente, ¿verdad? Entonces, el gasto en consumo se basa en los cálculos del patrimonio neto de las personas y tienen sus propias preferencias, sus propios presupuestos, ¿verdad? Están tomando decisiones sobre qué comprar. El gasto en inversión se basa en preferencias y anticipaciones similares sobre el futuro. Se basa en el cálculo de ganancias, la anticipación de ganancias. Lo mismo se aplica a las exportaciones netas. Por lo tanto, las exportaciones y las importaciones son personas que comercian con bienes a través de las fronteras en función de sus propias preferencias y cálculos de ganancias. Pero el gobierno no está sujeto a ese tipo de cosas. El nivel de gasto público se basa en caprichos políticos. Se basa en los políticos y en lo que les ayuda a ser elegidos. Son las cosas en las que el gobierno gasta dinero que no están necesariamente relacionadas con lo que los consumidores valoran. Sé que es una declaración muy controvertida aquí en la Universidad de Mesa, pero no hay una conexión allí. Dado que sus ingresos se basan en impuestos forzosos o a través de la imprenta, ¿verdad? Obtienen su dinero de esta manera y luego gastan dinero en cosas, pero no hay conexión, ¿verdad? No es que pagues más impuestos porque te gusta lo que el gobierno está produciendo para ti, ¿verdad? No hay una conexión como la que hay en el mercado privado donde los productores hacen cosas para obtener ganancias y solo hacen la venta que convencen al consumidor de que, a lo que están renunciando, el pago por el producto es menos importante para ellos que el producto que están recibiendo, como hemos visto esta semana. Así que los gastos del gobierno son categóricamente diferentes a las otras cosas. Probablemente deberían excluirse en ciertas situaciones, como lo que hace Robert Hicks en este artículo sobre el mito de la prosperidad en tiempos de guerra. Si nos fijamos en el PIB durante la Segunda Guerra Mundial, parece que tuvimos un auge económico gigantesco. Y la razón es porque el gobierno estaba gastando una tonelada de dinero en hacer la guerra, ¿verdad? Así que un gran aumento en G, ¿verdad? Entonces, el componente de gasto público del PIB fue masivo, ¿verdad? Porque estábamos librando una guerra, gastando mucho dinero en cosas diferentes. Sin embargo, si se elimina el componente de gasto público, se obtiene el PIB privado. Así que aquí hay una gran alternativa austríaca a las estadísticas económicas convencionales. El PIB privado saca el gasto público del PIB y se obtiene una mejor imagen de lo que su ciudadano promedio sintió que experimentó durante la guerra, que fue básicamente una depresión. Miren la caída del PIB privado. Se parece casi a la gran depresión que fue unos años antes. No tuvimos prosperidad en tiempos de guerra. Tuvimos depresión en tiempos de guerra. Tuvimos escasez en tiempos de guerra y también tuvieron que racionar todo tipo de bienes de consumo durante la guerra. Así que esto no fue así. Si finges que no ves las barras negras, ¿verdad? Si solo estás mirando el PIB, estás como, oh, wow, la guerra es buena para la economía. ¿Cómo sabemos? Esto se debe a la falacia de la ventana rota, ¿verdad? Sabemos que esto es, eso es simplemente incorrecto. Y si miras los datos de una manera correcta, ves, oh, sí, ahí está el costo de la guerra. Tuvimos que tomar un corte en lo que la gente común, lo que los ciudadanos estaban consumiendo. Otro resultado importante que obtenemos de este ejercicio es que notarán que si solo miran el PIB, parece que tuvimos esta depresión masiva, una recesión masiva al final de la guerra, ¿verdad? Y todos los economistas keynesianos que conocemos estamos diciendo eso. Decían que si terminábamos la guerra, volveríamos a la Gran Depresión. Pero si nota que el PIB privado se disparó. Entonces, como lo que realmente sintieron y experimentaron los ciudadanos de Estados Unidos, fue totalmente diferente de lo que reflejaba el PIB y es porque el gasto público es categóricamente diferente. David Howden pasa por un ejercicio similar. Está analizando el impacto de las recesiones en dos grupos diferentes, los trabajadores privados y los trabajadores públicos. Personas que trabajan en la economía de mercado privada y personas que trabajan para el gobierno. Y si se divide el gasto del gobierno entre los trabajadores públicos, entonces la recesión realmente no tiene muchos efectos negativos. Así que la recesión afecta principalmente a los trabajadores privados. Otra gran conclusión aquí. Dado que el gobierno no está sujeto a la prueba de pérdidas y ganancias del mercado, las recesiones realmente no le importan al gobierno. De hecho, notará que a los gobiernos les va bastante bien durante las recesiones, ¿verdad? Así que otro genial. Utilizando los conocimientos austríacos y obteniendo mejores datos, podemos llegar a algunas conclusiones esclarecedoras. Así que recuerda que hablé de cómo el consumo se exagera en el PIB. Una forma de evitarlo es incluir todos los gastos intermedios. Y hay una buena razón para hacerlo, es decir, porque existe. Así que, aquí está la concepción austríaca de la producción. Tenemos la estructura de producción. Hay gasto, correcto, en todos los bienes de consumo en la parte inferior, pero también hay mucho gasto en los bienes de lectura, todos los bienes de capital en las etapas iniciales y medias de la producción. Por lo tanto, si desea medir el gasto total en la economía, debe incluirlos todos. Y si haces eso, obtienes lo que se llama producción bruta o gasto interno bruto. Y tanto Murray-Roseberg como Mark Skousen lo fueron. Fueron defensores de esto y no estoy seguro de si fue por sus llamados o supongo que los de Mark Skousen. En 2014, la BEA comenzó a publicar estadísticas sobre el gasto interno bruto. Pero notará que la línea azul es la producción bruta. La línea roja es el PIB. Y un buen resultado aquí es que hay más variación en la producción bruta durante la recesión. ¿Ves la recesión allí? Ahí es cuando la producción bruta baja, ¿verdad? Así que hay más variación en la producción bruta. Y entonces, ¿por qué es eso? La gente estaba prestando atención a mi conferencia de ayer sobre la teoría austriaca del ciclo económico. Es un gran colapso en la demanda de bienes de capital. Todos esos bienes de capital específicos disminuyen en valor durante una recesión, durante las caídas. Así que lo ves muy claramente en la producción bruta porque tienes todos los gastos en esas etapas intermedias. Pero la línea roja en la parte inferior, el PIB, hubo una pequeña disminución, ¿verdad? Al menos relativamente pequeño, pero no está tan claro allí. Por lo tanto, algo como observar o medir las recesiones, es decir, la gente habla mucho de ello en estos días, algo como el producto bruto probablemente sería una mejor medida. Ahora hablemos del nivel de precios. Los austríacos odian el nivel de precios. No lo odiamos. Simplemente no creemos que exista. Tenemos un nivel de precios, supongo. Estamos en un nivel anti-precio. Somos un nivel de precios. Pero para resolver el problema, a los economistas convencionales les gustaría poder hablar sobre la inflación de precios. Les gustaría poder hablar sobre los precios en general en toda la economía, pero hay un problema de unidad muy serio cuando intentas encontrar algo como un precio promedio. Y el problema de la unidad se ve así. Así que lo has hecho, si supones que eres el paquete que es importante para el consumidor promedio. Así que nuestro precio promedio para el consumidor se vería así, donde tienes un burrito de 10 dólares, 22 dólares y 15. Corte de pelo, y luego los 393 dólares cero, Lamborghini. Si sumas todos esos precios y divides por 3, obtienes un número aquí, 131 dólares 242.383. Pero si haces la pregunta, ¿cuáles son las unidades de esta figura? Obtienes tonterías. ¿Verdad? Es simplemente falso. No es útil en ninguna aplicación en absoluto. Entonces, para evitar eso, construyen un índice. Comparan el paquete, el precio del paquete consigo mismo. Así que es una solución sin unidades. Así que tenemos este problema de unidades, así que aniquilemos las unidades comparando la serie consigo misma. Por lo tanto, crean un paquete de productos que es importante para el consumidor promedio utilizando datos de encuestas. La oficina de estadísticas laborales hace esto. Y compararon el precio de ese paquete, el precio total de, como si imaginaras ponerlo todo en una canasta y llevarlo a la caja para pagarlo, y ves como eso, como el precio de esa canasta cambia con el tiempo, entonces estás midiendo el índice de precios o la inflación de precios de esa manera. Así es como lo hacen. De acuerdo, así que hay algunos problemas con esto. Incluso con la indexación, siguen siendo un problema de manzanas y naranjas, principalmente porque cambian el paquete de un año a otro. ¿Correcto? Entonces la base de comparación está cambiando. No están comparando algo consigo mismo. Están comparando el precio de la canasta de bienes que era importante para el consumidor promedio en 2021 con el precio de la canasta de bienes que era importante para el consumidor promedio en 1972. Cestas totalmente diferentes. Así que todavía hay un problema fundamental de unidades aquí. A pesar de que se han desecho de las unidades, todavía hay problemas de manzanas y naranjas aquí. Es importante destacar que, si observa el IPC, oculta los precios relativos y no ve los efectos de Cantilan. Por lo tanto, los efectos Cantilan se refieren a la desigualdad de aumentar la oferta monetaria. Siempre llega a un punto específico de la economía. Así que alguien lo gasta primero y luego alguien toma, tiene el ingreso más alto y luego lo gasta segundo. Y luego alguien toma eso y lo gasta. Así que los precios aumentan como ondas desde la fuente. No es como si tuviéramos este aumento del nivel del mar cuando hay un aumento en la oferta monetaria. El IPC oculta todo eso. No ves nada de eso, pero es extremadamente importante, ¿verdad? Los efectos de Canteon son en realidad extremadamente, ni siquiera mencioné esto ayer. Es extremadamente importante contar la historia del ciclo económico de Austin porque la teoría del ciclo económico de Austin es en realidad solo una aplicación especial de los efectos Canteon. El dinero nuevo se derrama en los mercados de crédito primero. Y luego el dinero se usa para hacer todo tipo de cosas, como expandir el consumo y expandir y alargar la estructura de producción, correcto, todo este tipo de cosas, todos esos son efectos Canteon. Desigualdad y el flujo de dinero nuevo en la economía. Eso no se ve con el IPC. Finalmente, lo más importante, como mencioné, no existe el nivel de precios. Así que nos gustaría que las estadísticas que estamos inventando, si estamos tratando de aplicar la teoría económica a la historia, nos gustaría que los números que estamos inventando se relacionen con lo que nuestra teoría realmente tiene. Pero desafortunadamente en la teoría económica no existe el nivel de precios como un número. El nivel de precios se considera mejor como una matriz. Son todos los precios, ¿verdad? Todos los precios a los que se enfrentan los consumidores. Hay grandes citas de maisis de que las amas de casa, las que hacen los gastos, van al supermercado y compran los productos para su hogar, están en una mejor posición para medir la inflación de precios que los funcionarios del gobierno con sus índices de precios, ¿verdad? Y simplemente porque ese es el nivel de precios. Son los precios a los que te enfrentas. Hay una buena cita de Rosebert aquí sobre ese punto específico. Veamos las medidas de oferta monetaria. La forma en que se elaboran las medidas de oferta monetaria se basa en la liquidez. Entonces tienen dinero MZM de vencimiento cero. Tienen M1 que tiene algunas cosas extra. Así que M2 que tiene algunas cosas más que no son tan líquidas como las cosas en M1 y M3 y M4. Ni siquiera sé qué tan lejos llegan, pero siguen agregando cosas a estas diferentes medidas de oferta monetaria en función de cuán líquido sea o cuán fácil sea para usted vender esos diferentes activos financieros. Y, por supuesto, Salerno y Rosebert señalaron que esto es falso. Esa no es la oferta monetaria. Si lo hace en función de la liquidez, entonces no está midiendo dinero, está midiendo otra cosa. Dicen que lo que importa para la oferta monetaria es lo que se puede gastar de inmediato. ¿Cuál es el medio de pago definitivo en este momento? Eso significa que tiene que excluir todas las transacciones de crédito, tiene que excluir los cheques de viajero, tiene que excluir los depósitos a plazo fijo en los que haya un retraso para poder acceder a su dinero. Así que hay todo tipo de cosas que tendrías que excluir. Te recomiendo que lo compruebes. El artículo que mencioné al principio es un buen ejercicio para mostrar, bueno, sí, podemos incluir esto porque se ajusta a la definición. No, no podemos incluir esto porque no se ajusta a la definición. Medidas mucho mejores que obtenemos al aplicar una buena teoría económica a las estadísticas. Gracias. Aplausos 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 Aplausos